Es, tarareando como un rezo, yo he visto a las tejedoras con los ojos cerrados, poniendo el violín Ser en tu campeona y el rato de los colombios Erika, doña mamá, eres de tu violín Deja que pasen los tiempos que se olvidan con tu canto Que siempre andan en el aire vivo tu violín No insisto para decirlo, déjame que te acompañe Con el canto sin apagón de mi corazón No insisto para decirlo, déjame que te acompañe No insisto para decirlo, déjame que te acompañe No insisto para decirlo, déjame que te acompañe